Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Ante el gran aumento de casos necesitamos cortar con los contagios Quedarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes Llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenes tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes Ya llegó 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 Llegó El Deporte Adaptado 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 ¿Está Juaco ahí? Bueno, paso entonces. Hola, ¿cómo están? Ahí estamos. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bien, con enormes problemas tecnológicos. La verdad que hoy les cuento, hoy confesé, a mis hijos les dije, por favor, cuando sea todavía más grande, ayúdame hasta para cambiar las pilas del control remoto, porque tengo muchas fallas. Bueno, no sos el único, somos dos, así que queda tranquilo. Pero aquí estamos en Paradeportes. Bueno, Juaco, danos un poquito toda la información que tenés y que nos vas a dar. No, bueno, el fútbol como eje principal, como dijiste vos, con Maximiliano Espinillo, los murciélagos tricampeones del Grand Prix de Tokio. Bueno, hablaremos con Max y analizaremos cómo fueron los partidos de los murciélagos, cinco partidos, cuatro triunfos y un empate, invictos, nada, para Deportes estuvo hasta altas horas de la madrugada en los cinco partidos, siempre en vivo, los goles al toque, la verdad, impresionante la cobertura que metimos con los murciélagos. Y bueno, Maximiliano Espinillo nos va a contar un par de cosas interesantes, por ejemplo, su luquete, el pelo de diferente color, entre otras cosas, si es una cábala, no es una cábala. Un poquito de color también sobre los peinados y los teñidos de Max y Espinillo. Así que, perfecto, gran trabajo de Joaquín Finati y Damián Schneiderman, siguiendo de cerca a los murciélagos. Nicolás también estuvo. Y los tres, los tres, menos yo estuvieron todos. Así que, impecable el laburo de todos, los goles al toque, una gran cantidad, un alcance impresionante, cada uno de los posteos de los murciélagos, en horas de la madrugada también, así que el agradecimiento, como siempre, a todo el equipo de Paradeportes, así que preparándonos para lo que va a ser la cobertura también de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Paso a Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. ¿Todo bien? Acá andamos. Y bueno, repasando la información, Gustavo Fernández fue semifinalista Juan Garros, estuvo el Preolímpico de tenis de mesa, ya comienza el Mundial de Ruta de Paraciclismo en Portugal, está la Copa del Mundo de Tiro, así que hay mucha información para contar. Y bueno, acá estamos. Repaso, si querés, las redes de Paradeportes. Dale, perfecto. Estamos en ArrobaParaDeportes, la cuenta de Instagram, ArrobaParaDeportes es OK, la cuenta de Twitter y Paradeportes.com, donde nos encuentran en Facebook. Perfecto. Y también pueden seguir el programa en vivo desde Facebook, por un lado en AM1220, también desde la página web de la radio, radioecomedios.com y por supuesto en este posteo que están viendo ahora de la fanpage de Paradeportes y que en un rato también se repite, lo volvemos a subir para que le llegue a todos nuestros contactos. Saludamos a Damián Schneiderman. Dami, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Maxi. Compañeros, ¿cómo andan? ¿Saben qué? Hace rato publicamos, que hoy Espinillo charlaba con nosotros, no solo nosotros, sino cada posteo que hicimos sobre los murciélagos tuvo una repercusión impresionante y mucha gente nos preguntaba, che, ¿lo van a pasar de nuevo? ¿Lo podemos ver? Y sí, la entrevista la pueden revivir en un rato en nuestra fanpage, en la repetición y también en nuestras plataformas digitales en YouTube, youtube.com barra para deportes y en Spotify, podcast para deportes radio. Como saben, cada una de las entrevistas que realizamos al día siguiente está ya publicada en el texto, con fotos y en Spotify, como bien contó Damián. Ahora sí, 21 a 10, todos presentados, Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman, mi nombre es Maxi Noble y listos para comenzar a charlar con el goleador de los murciélagos, con Maxi Espinillo, como dijimos, seis goles en este torneo, en el Grand Prix de Tokio, Argentina lo ganó por tercera vez consecutiva, cinco partidos. Joaco, repaso, Francia, 1 a 0, gol de Nacho Viedo. Tailandia, 4 a 3. Gol de Nacho Viedo, que ingresó desde el banco, sobre el primer tiempo, un derechazo brutal a media altura, 1 a 0, puede haber sido 3 a 0. Bien, pero fue 1 a 0. Y Tailandia, un gran partido de Maxi, Argentina 4, Tailandia 3 y todos los goles los hizo nuestro invitado con el que vamos a hablar ahora en un minuto. Correcto. España, 1 a 0 España, con gol de Ángel Deldo, Japón 0 a 0 y finalmente en la final, en la gran final, ahí sí, Argentina le ganó 2 a 0 a Japón, con dos goles también de Maxi Espinillo, que resultó siendo el goleador. También Mulek, Germán Mulek, fue elegido el mejor arquero del torneo. Corregime, Joaquín, le vamos a preguntar a Joaquín, los cinco equipos que participaron de este Grand Prix van a estar en Tokio, ¿verdad? Así es, correcto. Bueno, o sea, estamos hablando de un minijuego. A estos hay que agregarle Brasil, China y Marruecos. Así que no fue un torneo amistoso con equipos que no van a participar, sino que con estos mismos equipos Argentina se va a enfrentar en Tokio. Saludamos entonces... No, y además, una cosa, Maxi, nosotros ya llevamos bastante tiempo mirando los partidos y vemos que la diferencia es cada vez más estrecha. Antes Argentina y Francia le ganaban con más comodidad. Ahora, si bien Argentina dominó, ganó solo 1 a 0. Francia, yo... Bueno, cerramos el partido con Nicolás y con Damián. Francia, en primer tiempo, jugó muy bien comparado con otros partidos que se limitaba a defender. Ahora Francia se anima un poquito más. Bien, bueno, buen tema para hablar entonces con Maxi Espinillo para que nos cuente sobre el nivel también de los rivales. Maxi, hombre, medalla plateada en Toronto 2015, en Lima 2019, también subcampeón del mundo en Tokio 2014 y en España 2018, ganador de la Copa América en Chile 2017 y también medalla de bronce en Río 2016. Maxi Espinillo, ¿cómo estás? Buenas noches. A ti, Maxi Nobri, te saluda todo el equipo de Paradeportes, con Joaquín Nicolás y con Damián. ¿Cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches ahí para toda la mente y para toda la audiencia. Bueno, contentos de tenerte. Todavía con sueño. ¿Cómo venís con el cambio horario? Venimos medio complicados, venimos con el horario medio cambiado, pero bueno, hay que volver un poco a la normalidad. Contentos, sí, contentos ya de estar en casa y descansar esta semanita y pensando ya en todo lo que viene para prepararse para los Juegos. Bien, Maxi Espinillo, cordobés, como podemos escucharlo, por supuesto. La tonada lo delata abiertamente. Bueno, Maxi, contanos un poquito la sensación que te dejó el torneo. A nivel personal, con una muy buena actuación tuya, con seis goles, en partidos sumamente importantes, y después a nivel grupal. Contanos un poquito. Bueno, a nivel personal, obviamente que contento por los seis goles, contento por el rendimiento personal, creo que después de un año y medio sin competir, a nivel nacional e internacional, creo que me sentí muy bien. Obviamente que como siempre hay falencias y cosas que mejorar, porque si decimos que está todo bien, a veces es mentira. Obviamente que siempre hay que mejorar, porque todo mejoran, todos los equipos y todos los jugadores que hacen la diferencia mejoran. Pero contento, contento por este campeonato, para saber dónde estoy parado, en lo personal, y el equipo bien, contento, contento por el rendimiento grupal, creo que el equipo se consolidó bien, venimos ya con una base bien armadita, bien sólida, y con los muchachos que se pudieron adaptar desde el banco de suplentes, creo que estamos trabajando bien y estamos con grandes expectativas, y sobre todo bien mentalizado que vamos por un objetivo claro en los Juegos. Estamos hablando con Maxi Espinillo, el goleador de los murciélagos de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos, autor de seis goles en el Grand Prix de Tokio, que Argentina ganó por tercera vez. Antes de avanzar con el tema que planteó Joaquín en la previa sobre el nivel de los rivales, vos recién dijiste, fue un buen torneo para saber dónde estoy parado. ¿Dónde estás parado, Maxi? No, creo que estamos parados, por lo menos yo estoy parado bien, obviamente hay que seguir mejorando, como dije al principio de la charla, hay que seguir mejorando muchos aspectos de lo físico, de lo futbolístico, porque obviamente que hace un año y medio que no competimos, entonces por ahí el rodaje se siente un poco, cuando normalmente en el año tenemos tres o cuatro competencias, es un poco más sencillo, pero cuando estamos tanto tiempo sin competir, hay muchas cosas que aceitar de nuevo. ¿Cómo fue, ante la pregunta de Joaquín en la previa, ¿cómo ves el tema del nivel de los rivales? Decía Joaquín antes, si bien en el partido, por ejemplo, contra Francia, se ganó 1 a 0, pero también observan que los rivales levantaron su nivel. Sí, obviamente, como dije al principio, todos los equipos evolucionan, han evolucionado, todo ha sido un torneo justamente para saber cómo estamos nosotros y cómo están ellos, ¿no? También, porque, bueno, son cuatro selecciones que también van a estar en los Juegos. Entonces, todo ha evolucionado, Francia, Japón, Tailandia, que fue la sorpresa del torneo, y España, ¿no? España que nunca pasa de moda. Entonces, todo ha evolucionado y en estos dos meses que quedan para los Juegos, seguramente van a afinar detalles y seguramente van a llevar súper bien para los Juegos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar el doble de lo que estamos trabajando para poder sacar diferencias y poder cumplir el objetivo con el que vamos a los Juegos. Ahí estamos hablando con Maxi Espinillo, goleador de los Murciélagos. Juaco, pregunta para Maxi. Sí, bueno, Maxi hizo seis de los ocho goles de los Murciélagos. Nacho Vido hizo otro. Ángel Deldo, perdón, Maxi, que te diga, hizo el mejor gol del campeonato, a mi juicio. Y quería saber si pesa sobre tus espaldas ser el goleador. Que el gol pase casi exclusivamente por vos. ¿Te pesa? ¿Cómo se va a hacer esa marca? No, no. Creo que cada uno tiene un rol definido en el equipo. Obviamente, cada uno se encarga de una tarea. Y bueno, en mi caso, me tengo que encargar de hacer los goles, de cumplir el rol de atacante. Obviamente que todos trabajamos para un mismo fin. Obviamente que por ahí uno se siente más contento cuando uno convierte el gol. Pero nosotros tenemos bien claro que somos un equipo y quien convierte el gol lo celebramos bien. Y estamos contentos por eso. Por ahí trabajamos en un sistema que sí, generalmente siempre define el delantero. Por ahí se nota más visible la actuación del delantero. Pero creo que todos mis compañeros trabajan y trabajan muy fuerte para todo país cumplir el objetivo y quizá también tener las chances de poder marcar. De hecho, como dijiste vos recién, ¿no? Este Ángel marcó uno de los mejores goles. Y eso que no es goleador. Pero bueno, también trabajamos para que no solamente pasen por mí los goles, sino también trabajamos para que otros jugadores también se puedan destacar en el rol de goleador. ¿Te preocupa? Sí, Juaco. Continúa, por favor. No, salgo un poco del fútbol, ¿no? Del juego en sí. Bueno, el Grand Prix se jugó en Tokio, donde se van a realizar los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo se vive allá? ¿Qué nos podés contar en la previa? ¿Cómo fue el tema de la burbuja? ¿Fueron del hotel a jugar directamente? ¿Qué? Sí, ni bien llegamos, al día siguiente nos hisoparon. Todos los días antes de jugar el partido nos hisoparon. La verdad que Japón tiene muchos protocolos, que por ahí acá en Argentina no estamos acostumbrados. Pero la verdad que nos sentimos todo el tiempo cuidados, todo el tiempo protegidos. Entonces, es una sociedad muy rigurosa, con mucho respeto y hacen cumplir todos los protocolos como se tienen que cumplir. La burbuja fue de la cancha al hotel y del hotel a la cancha. No salimos a ningún otro lado porque no estaba permitido. ¿Querés que los controles, o sea, hicieron también como una especie de pruebas ya están bien para lo que se viene para Tokio? Así que, de alguna manera va a ser similar. Digo, poco turí, prácticamente nada de turismo. Van a llegar a Japón, van a ir a la Villa Paralímpica, entrenamientos, partidos y no mucho más. ¿Ya saben que va a ser así? Sí, creemos que va a ser así porque la verdad que ha sido una prueba piloto y la verdad que ha salido bien. Gracias a Dios, ninguno de mis compañeros se contagió y ninguno de los rivales tampoco se contagiaron. Así que la verdad que ha sido todo un éxito, por lo menos esta prueba ha sido todo un éxito. Bien. Nico Carrizo tiene una pregunta para hacerte, Maxi. Maxi, en Río fueron medallas de bronce. Quiero preguntarte qué de esa actuación mantendrías en el equipo para Tokio y qué cambiarías en busca, bueno, de igualar o mejorar eso que lograron. Nosotros siempre vamos con un objetivo claro. Nosotros ahora en el juego queremos estar en la final, obviamente que queremos ganar la medalla de uno. Sabemos que no va a ser sencillo, sabemos que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Pero sabemos que estamos bien encaminados. Creo que hemos dado una muestra muy importante ahora en este torneo que ha pasado. Y sabemos que los rivales, como dicen en el mente, evolucionan. Entonces nosotros tenemos que trabajar más para poder lograr el objetivo que queremos, que es estar en la final y conseguir la medalla de oro que fue esquiva en Río 2016. Maxi, te preguntamos, hiciste seis goles, los pusimos todos en paradeportes, no solamente partidos, sino que hicimos un compilado cuando te dieron también el premio al goleador. ¿Cuál fue el gol que más te gustó? ¿Qué partido? ¿Cuál fue el gol que más disfrutaste? Yo creo que el mejor gol que disfruté, el más lindo, creo que fue el empate contra Tailandia, porque estábamos en una situación incómoda, donde el rival nos golpeó rápidamente, con dos goles prácticamente seguidos. Creo que ese gol fue el que más festejé, el que más grité, y después, obviamente, no todos los otros. Pero bueno, creo que ese fue el gol que más celebre. Bien. Aclaremos que contra Tailandia Argentina ganaba 1 a 0, ganaba cómodo 1 a 0. Tailandia llegó con un gol de tiro libre, un córner, como dijo él, una ráfaga en tres minutos, y es difícil a veces. Es más, se fue a Argentina al vestuario 2-1 abajo. La única vez en el campeonato que Argentina se fue al vestuario con derrota, empató enseguida Maxi, después falló un penal, pero después se desquitó con un doblete. Recordamos que en el Fútbol 5 para ciegos es poco habitual el cambio, ¿no? O sea, que un equipo vaya ganando, después vaya ganando, después pierde, después otra vez ganando. El cambio de resultado no es lo más habitual. De hecho, hace unos años, tres años, hubo una modificación al reglamento. Antes los arcos eran de Fútbol 5, ahora son arcos tamaño hockey, para que haya más goles, más posibilidades, son arcos un poquito más grandes. Pero no es lo habitual esto. 1 a 0, 2 a 1, después cambiar. ¿Cómo se maneja esa tensión, Maxi? Porque un equipo que está acostumbrado a ganar, ¿no? 1 a 0 en este caso a Francia, 1 a 0 a España, cuando le toca arrancar perdiendo. ¿Cómo funciona a la cabeza de un equipo que siempre está acostumbrado a arrancar ganando? No, creo que está bueno que estas cosas nos pasen para poder corregir también un montón de cosas. Como dije anteriormente, hace un año y medio que no competíamos, y obviamente por ahí uno tiene algunas dudas o alguna incertidumbre, ¿no? Y también está bueno que nos pase esto de conocer a los rivales, porque sabemos a quién vamos a enfrentar en los Juegos Paralímpicos. Como te dije, Tailandia fue una sorpresa, y está bueno que nos haya pasado a dos meses y medio de la competencia más importante para nosotros, para saber también cómo está el rival, conocerlo. Y obviamente que no es muy común que los resultados sean cambiantes en el fútbol 5, pero nosotros tenemos una cabeza y una actitud que muy pocos equipos lo tienen, y salimos a buscar en el segundo tiempo el empate y obviamente ganarlo, y creo que lo hicimos de buena manera y dimos la muestra más de carácter que este equipo está para cosas en serio. ¿La mentalidad es uno de los puntos más fuertes del equipo? Sí, obviamente. La mentalidad, la actitud, la garra. Creo que somos un equipo que siempre tira para adelante todos juntos ante cualquier resultado. Siempre tiramos todo para el mismo lado y que siempre buscamos ganar, ¿no es cierto? Estamos hablando con Maxi Espinillo, goleador de los murciélagos. Nico Carrizo te va a hacer una pregunta, Maxi. Maxi, bueno, Argentina es un país muy futbolero, y bueno, arranca la Copa América, que se juega en Brasil. Argentina obviamente espera por lo menos cruzarse en algún momento con el equipo local. ¿Cómo es la rivalidad con Brasil en ustedes? Si le podés contar a quien por ahí nos tratan al tanto de cómo se fue para ciegos. Porque, bueno, hay muchas finales juntos, muchos partidos, muchos clásicos. ¿Esperás cruzarlos en Tokio? Seguramente Brasil. A ver, tenemos una rivalidad creo que muy linda, muy interesante. Obviamente, últimamente hemos tenido finales y lamentablemente hemos perdido por mínimos detalles. Creo que en el juego no nos sacan mucha ventaja. Tienen dos jugadores que son muy buenos, como Ricardo y Jefferson. Pero creo que esta final, tengo la certeza, si nos toca cruzarnos con Brasil, en los juegos creo que va a ser totalmente distinta, porque tengo la certeza de que nosotros vamos a estar muy bien preparados y que seguramente llegamos a ganar. Así que eso tengo la plena certeza. Pero obviamente son clásicos, son partidos muy especiales, porque hay muchas cosas en juego y generalmente siempre nos cruzamos a la final. Así que, pero nada, son buenos jugadores y sobre todo también son buenas personas. Eso es fundamental también. Maxi, recién hablabas del tema de la cabeza. Vamos a hablar ahora de un tema importante, tus peinados. Te teñiste en cada uno de los partidos. Dejemos de lado los Juegos Paralímpicos, Brasil y todo lo demás. Vamos al tema más destacado. ¿Cómo fue que se te ocurrió teñirte en cada uno de los partidos? Arrancaste y después se transformó en Cábala. ¿Quién te hizo los teñidos? Conténos un poquito ese costado de color de tu participación en el Grand Prix. Ah, bueno, los colores vienen hace un tiempo en la Liga, acá en la Liga Argentina. Hubo algunos partidos que me he pintado el pelo. Y bueno, quedó como un dato de color. Y bueno, si me ocurrió llevarlo ahora a los Juegos. De hecho, el Grand Prix del 2019 también me teñí el pelo. Y bueno, y es algo que ya viaja conmigo, el tema de los colores. Así que es algo, no sé si como Cábala, pero es algo que está bueno, es algo distinto. Que quizás también le saca un poco de tensión a los partidos. Le saca un poco de eso, jugo hay que ganar sí o sí. Obviamente que se toman los partidos conciliados, pero también está bueno tener ese momento para uno. Y está bueno también tener ese momento de, ya me molé un poco de divertido. ¿Quién hizo de cuafar? ¿Quién hizo de peluquero? No, bueno, el kinesiólogo y uno de los arqueros. Bien, bien ahí. ¿Lo vas a llevar a Tokio de nuevo? ¿Lo vas a llevar la tintura? Sí, seguramente, seguramente. Creería que sí. Eso es como, tío, es como sale en el momento. Quizás en el momento los Juegos, quizás en ese momento no. Es como vaya fluyendo en el momento. Bien, bien. Maxi, queremos 21 a 30, queremos agradecer este contacto con Paradeportes. Queremos charlar con vos sobre tu gran actuación y también la del equipo. Y, bueno, que la verdad que estimula. Recordemos, como dijimos, de los cinco equipos que participaron, los cinco van a estar, los cuatro rivales de Argentina, también van a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Alguno va a tocar seguramente también en la primera ronda. Así que es sumamente importante que se hayan podido medir, que hayan podido competir, como bien dijiste, después de un año y medio sin competencia ni nacional ni internacional, en un gran nivel. Así que, Maxi, agradecerte una vez más este contacto con Paradeportes. Bueno, agradecido también a ustedes ahí por el tiempo, por la entrevista y, bueno, obviamente que contento, como dije, por el resultado. Pero, bueno, sabemos que este es un pasito más en busca del gran objetivo que tenemos, que es la medalla de oro. Así es, y ahí estaremos, como siempre, acompañando a los murciélagos en este recorrido y ojalá se termine en lo más alto del podio en Tokio 2021. Maxi, un abrazo grande a vos y lo hacemos extensivo a través tuyo, a todo el equipo y a todo el staff, que muchos de ellos sé que están hoy escuchando esta nota. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande para todos. Abrazo grande. Pasó así Maxi Espinillo, goleador de los murciélagos de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos. Le mandamos un saludo también a Silvio Velo, el hombre del equipo Atlas para Deportes, que sabemos que está escuchando el programa. Hoy ya me dijo, van a hablar con Maxi, le mandan ahí, gran, gran goleador. Así que también un saludo a Silvio y a todo el equipo de la selección argentina. Vamos al primer corte, 21 a 30. Primer corte aquí en Paradeportes Radio. Tenemos mucha más información. Ya lo adelantamos. Tenis, fútbol amputado, ciclismo, natación, tenis de mesa, básquet, remo, tiro. Toda la información aquí en Paradeportes. Y en un minuto nada más hablamos con Graciela Breques, la presidenta de la Federación Argentina de Deportes para atletas con síndrome de Down de la República Argentina va a estar aquí en Paradeportes. Ya venimos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. Última del día. Edición nocturna en la ciudad, a la cabeza 6.264. Provincia 9.609, Córdoba 16.357, Santa Fe sortean a las 10 de la noche, Montevideo 6.056, Entre Ríos 8.108. Auspiciado por Casa Líbera, prótesis sortesis, talcahuano 330. Cristales ante asalto a mezquita hermanos, al SENA 2.501. Informática Congreso, avenida de mayo 1264, locales 11 y 23. Fueron los números de la suerte. Por Ecomedios, AM 1220. Volvemos mañana después de la primera, 12.30 minutos. Hasta entonces. Ecomedios.com, AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos, Vicente López. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Ahora, en unos minutitos hablaremos con Graciela Chelybre, que es la presidenta de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down. Pero bueno, tenemos ahora un poquito más de información con Nico Carrizo, con Joaquín Finat. Tenis, Gustavo Fernández lleva la semifinal del Gran Slam, la semifinal de Roland Garros. Ahí estuvo muy, muy cerquita de poder ser finalista una vez más. Contanos un poquito, Nico, qué pasó con Gustavo. Bien, Gustavo venía muy bien. Había ganado el abierto de Barcelona y otro en Francia también, para llegar de la mejor forma a lo que fue Roland Garros, porque le había ganado al número 3 del mundo y el número 1 en la semana anterior, lo que era una buena expectativa. Finalmente así sucedió, jugó unos muy buenos cuartos de final, donde ganó muy bien ante el francés Piper y le tocó enfrentar al número 3 del mundo, hablamos del británico Alfie Hewitt, en la semifinal, con el que perdió en 3 sets un partido ajustado, donde Gustavo llegó a tener 3 match points. Habló después del partido, dijo que se quedó conforme y bueno, ya se estaba enfocando en lo que es el torneo de esta semana, pero que siente que está conforme desde el juego, ¿no? También jugó a la semifinal del Dobres, ahí también perdió con el británico Hewitt y la dupla londinense. El torneo de los Anohie Hewitt justamente es un circuito, como siempre decimos, muy ajustado, donde ahora el top 3, el japonés Cunhieda, Gustavo y el británico Hewitt dominan por lo general los torneos importantes. Veremos cómo le va a Gustavo ahora en lo que se viene. También tenemos esta semana el Super Series de Francia, que sería un Master 1000 para los que entienden de tenis, y después dos torneos en Inglaterra, Queens y Wimbledon en la gira de Césped, así que le queda por delante a Gustavo un gran slam más y ver si puede conseguir el sexo individual, recordando que ya ganó 5. De paso, Maxi, contamos que esta semana en el Super Series de Francia está Gustavo, está Gustil Ledesma, donde están jugando en dupla, después de lo que fue Lima 2019, y también Florencia Moreno participando, después de dos semanas muy buenas, Maxi, donde ganó torneos en Austria y Croacia, así que Florencia está al número 13 del mundo, sigue subiendo, y bueno, vemos cómo va a influir en el ranking lo que queda de este año para ver si puede llegar al top 10. Bien, no sé si va a llegar al top 10 porque está muy cerquita de la número 12 y de la número 11, pero de la número 10 todavía está como a más de 200 puntos, pero sí con grandes chances, si mantiene este nivel, de por lo menos llegar al puesto número 11 del ranking mundial. Y también la vayan acechando, la que está a 14, está solamente a dos puntos de Florencia, así que está muy parejito el lote del puesto 11 al puesto número 14, y Florencia, como bien dijiste, y hemos visto a lo largo de estas jornadas en Paradeportes, una gran actuación. Joaquín Finat, tenemos fútbol para amputados, también están las lobas, haciendo el entrenamiento y concentración en el cenar, contanos un poquito. Joaquín Finat, tenemos fútbol para amputados, vamos con el fútbol para amputados primero, ¿les parece? Dale, perfecto. Bueno, hubo una reunión en la Secretaría de Deportes, porque aparentemente no, aparentemente no, la Secretaría de Deportes va a hacer un apoyo al fútbol para amputados, a la selección que hace un año y medio que no compite, hace un año y medio que no se entrena por esta situación sanitaria que nos abarca a todos, y si viene el campeonato sudamericano, que se va a hacer en Brasil o en Uruguay, que es clasificatorio para el Mundial de Turquía 2022. En principio está pactada una concentración en el cenar, por primera vez en la historia, el fútbol para amputados va a estar en el cenar, se va a entrenar en la cancha, ¿viste la primera pista de atletismo? Sí. Bueno, ahí van a hacer una especie de cancha de fútbol con arcos para que ellos puedan practicar ahí, es algo histórico para el deporte de fútbol amputados, ¿no? Bien. Eso por un lado, después, la noticia más importante, está confirmadísimo el sudamericano de básquet. Perfecto. El cenar del 1 al 6 el femenino y del 7 al 12 el masculino, pueden variar 1 o 2 días, pero es del 1 al 12 la fecha de los dos torneros sudamericanos, 5 o 6 equipos en el femenino, 6 o 7 en el masculino, las lobas se concentraron en el cenar, ya Cardarelli hizo el primer corte, eran 20 jugadores, quedan 18, va a haber otra concentración a fin de mes en Sedima, ahí van a bajar otras 3 jugadores, van a quedar 15 y ya sobre el torneo van a quedar finalmente las 12 que van a participar. Bien, perfecto. Bien la confirmación del sudamericano, entonces repetimos, del 1 al 6 de octubre, del 1 al 6 de octubre, el sudamericano femenino y del 7 al 12 el masculino. Hoy hablamos con las lobas, ¿no? Y decían que, es como decía recién Maxis Pinillo, es Argentina y Brasil una final cantada, Brasil tiene diferencia hoy en día, está una escalona arriba de Argentina, pero ellos confían que la localía, y si en octubre estamos todos vacunados y se puede llenar el polideportivo con el apoyo de la gente, hay chances de achicar ese margen y hasta de ganarle a Brasil. Bueno, ojalá que así... Sería lindo, ¿no? Un partido de Argentina-Brasil con público de básquet femenino. Y la verdad que sí. Bueno, ojalá que estén dadas las condiciones para que haya público en un espacio cerrado, como es un gimnasio, así que ojalá estemos todos vacunados para esa fecha. Ahora, tenemos, mientras esperamos ahora a Graciela, a Daniel Schneiderman nos va a avisar que está conectada, tenemos también información de ciclismo, porque arranca la Copa del Mundo de Ruta, Nico, en Portugal. Sí, sí. La semana pasada se confirmó cómo va a estar integrada la Delegación Argentina de Panciclismo para Tokio, ya estaba confirmada la Plaza Mascurí Individual para Rodrigo López, categoría C1, y se confirmaron dos slots más, dos lugares más, para Mariela Delgado, categoría C5, individual femenino, y para el tándem masculino de Maximiliano Dómez y Sebastián Tolosa. De paso, también la selección pidió a Wicard una invitación para el tándem femenino de Majo Quiroga y de Mecaela Barroso. Todos ellos, incluidos el tándem femenino, están ahora mismo en Portugal, porque mañana arranca el Mundial de Ruta, un torneo, obviamente, muy importante, más allá de lo que tiene que ver con el calendario paralímpico, que cada año se disputa y donde, obviamente, los argentinos van a estar disputando contra los mejores del mundo. Esperamos, obviamente, como siempre contamos, que Mariela Delgado nos dé buenas noticias, porque estamos hablando de su especialidad, de la carrera de ruta, así que vamos a ver si todo sale bien para ellos, y vamos a estar, obviamente, contando todo en Paradeportes y las redes. Perfecto. Y también tenemos de Remo, Alejandro Vera, que no logró la clasificación para Tokio. Sí, fue un fin de semana de mucha acción para varios deportes, lo que tiene que ver con el cierre de la clasificación. Uno de ellos fue el Remo adaptado, que tuvo Alejandro Vera en el repechaje, donde él llegó, pudo ganar la, terminarse uno en la clasificación, tercero en el repechaje, y llegó a la carrera final, donde quedó quinto. No pudo obtener la plaza para Tokio, pero bueno, estuvo ahí peleándola. Viajó con él, pero en Nazardón, quien sí iba a estar en Tokio para disfrutar de una regata en la que se pudo probar contra rivales próximos que se van a venir en los Juegos Paralímpicos. Y contamos rápidamente, Maxi, que el equipo de tenis de mesa estuvo en Eslovenia, también para ese preolímpico. Llegó Giselle Muñoz hasta semifinales, solo valía ser campeón. Y bueno, la derrota frente a la representante alemana la dejó afuera de sus aspiraciones. Un buen torneo, de todas formas, para Giselle Muñoz, categoría 7, clase 7, porque ganó su grupo, era la primera favorita. Y bueno, en ese mano a mano de semifinales quedó ahí a un paso, perdió por 3 a 1. Y bueno, se quedó sin el sueño paralímpico, que era el sexto. Veremos cómo seguirá ella. Obviamente hay un nuevo ciclo que va a comenzar en septiembre, y hay mucho por delante también. Respecto al resto del equipo, Maxi, estuvieron también Alexi Caniuca, Elías Romero y Fernando de Berjar. Los tres perdieron en primera ronda. En el caso de Elías Romero estuvo muy cerca de clasificar, pero bueno, por una cuestión de diferencia de sets, en un triple empate no pudo hacerlo. Qué lástima, qué lástima. Bueno, antes ya está enganchada Graciela Breques, ya hablaremos con ella en un minuto. El agradecimiento, como siempre, a la gente de En Casa, a la gente de GoWall, también de Mar Chiquita y de San Juan Deportes, que está haciendo un gran trabajo todo lo que tiene que ver con el deporte adaptado. Así que también a la gente de San Juan Deportes, le mandamos un fuerte abrazo. También a Carlos Luano, nuestro compañero de la Fundación Para Deportes, le mandamos el saludo, como siempre, que nos sigue todos los miércoles. Entonces, dijimos en la previa, la anunciamos, nos mandó un video, Graciela Chely Breques, que es la presidenta de la Nueva Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down. Fadas, F-A-D-A-S-D. Y en Instagram, arroba, Fadas, guión bajo, ok. Ahí pueden seguir también la cuenta de la federación. Así que la tenemos a Chely. Chely, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida para Deportes Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te decimos Chely. Sabemos que te anunciaste como Chely. Sí, no hay problema, no hay problema. Sos Chely para Deportes también, así que gracias a Chely Breques. Bueno, un gusto, Chely, hablar con vos. La semana pasada hicimos el anuncio, bueno, ustedes lo anunciaron oficialmente y lo publicamos en la página web de Para Deportes, en todas nuestras redes sociales, y tuvo una amplísima repercusión, un gran apoyo de parte del público, de los seguidores. Bueno, ¿qué sensación tuviste? ¿Ya? ¿Nos vas a contar bien de qué se trata la federación? ¿Qué te llevó a armarla junto a todo un grupo de gente que está muy vinculada con todas las personas con síndrome de Down? Pero contanos un poquito en esta semana, desde que lo anunciaron hasta ahora. ¿Qué repercusión tuvieron? ¿Cuáles son las sensaciones al respecto? Mirá, la verdad que estamos muy contentos porque lo único que hice hasta el momento fue hacer notas periodísticas y televisivas y de radio y demás porque, bueno, estaban todos muy interesados en saber de qué se trataba este tema de la federación. Así que, bueno, contarles que esto no es un capricho de un grupo de papás y de profes, sino que es una necesidad que se empezó a vislumbrar allá por el 2016, cuando se hicieron los primeros Triton Games, que fueron las primeras olimpiadas especiales para atletas con síndrome de Down que se hicieron en Italia, en Florencia específicamente. Ahí, bueno, el único representante de Argentina fue en la disciplina de gimnasia deportiva, que, bueno, en este caso dio la casualidad que es mi hijo, ¿no? Juan Ignacio. Juan Ignacio Larcón. Después, sí, Juan Ignacio Larcón, exacto. Después resulta que, bueno, buscando otros atletas para conformar una delegación para ir ahora a los Triton Games del 2020 que se suspendieron por el tema de la pandemia, que se hacían en Turquía, bueno, me encuentro con que estábamos muchos atletas y muchas familias en la misma situación, ¿no? Íbamos solos, sin apoyo de nadie, ni de nada, todo por cuenta propia, esfuerzo simplemente de la familia. Entonces, ahí vimos que realmente la necesidad y esta movida que se originó en Italia en el 2016 y de generar olimpiadas especiales solo para atletas con síndrome de Down, porque tiene sus características propias también y eso hay que atenderlas. Lo podíamos empezar a generar acá nosotros. Y entonces fue así que nos conocimos con otros papás y unos profes y empezamos a ver qué tan viable era esta posibilidad. Y bueno, hoy somos federación reconocida a nivel nacional y tenemos que empezar a trabajar, obviamente, ¿no? Claro. Reconocida por las instituciones que se encargan de reconocer federaciones y también por el COPAR, por el Comité Paralímpico Argentino. Vimos el posteo también del COPAR. Reconocida por la Secretaría de Deportes de la Nación. Así que también ese aval, ¿qué significa para ustedes en este nuevo camino? Y significa que principalmente que nuestros atletas tienen el mismo derecho que cualquier otro en representar a la Argentina con los mismos colores, con la misma indumentaria, con la posibilidad de algún aporte, alguna beca. Y realmente estar mejor organizados, ¿no? Porque acá lo que importa es que éramos todas pequeñas islas y ahora, bueno, nos organizamos de otra manera, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante. Nuestros atletas tienen el mismo derecho que los demás y nadie en realidad hasta ahora lo había atendido a esta realidad. Y bueno, fue por esto que nosotros tomamos esta decisión. Bien. Vos tenés a Juan Ignacio, bueno, contabas un poquito la historia de Juan Ignacio, que compitió en gimnasia deportiva y, si no me equivoco, trajo tres medallas de Italia. De Italia, no. Trajo de Italia, trajo dos de plata, dos medallas de plata y una de bronce. Y después él se preparó muchísimo, dos años de mucha, mucha preparación. Y fue al campeonato mundial solo de gimnasia deportiva, que se hizo en la localidad de Goyum, en Alemania. Y ahí se trajo tres medallas de oro. Tres de seis disciplinas. Son seis disciplinas, seis aparatos diferentes que conforman la gimnasia deportiva para varones, ¿no? La verdad que, pero más hasta de la medaza y de lo que esto significa y demás, lo importante es que puedan nuestros atletas vivir esta situación, esta realidad. Porque es realmente maravilloso que ellos puedan ir a medirse con gente igual que ellos, que no están en desventaja como les pasaría, por ejemplo, en los paralímpicos. O, no sé, por decirte una cosa, en Olimpiadas Especiales, donde están todas las discapacidades intelectuales juntas, ellos están obviamente en desventaja. Entonces, esto es otra realidad. Y es increíble verlos, cómo ellos se sienten fuertes, se sienten realmente muy, muy bien en ese ámbito. Hay estadísticas en Argentina, según el censo del 2010, el 12.9% de la población tiene algún tipo de discapacidad. ¿Hay algún número más preciso sobre las personas con síndrome de Down? No lo tengo en este momento, sinceramente no lo tengo, pero el síndrome de Down es la discapacidad más frecuente, por así decirlo, ¿no? Y son personas que, si se las estimula debidamente y desde pequeñas, y se les da las oportunidades y las herramientas para aprender y progresar, pueden realmente hacer mucho, mucho hoy. Tenemos jóvenes con síndrome de Down que son docentes, que son periodistas, incluso unos han escrito libros, logran ir a la universidad, es decir, se están acercando a un nivel realmente importante, que antes no se lo veía de esa manera, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con este cambio en el imaginario social que tiene que haber y que se está desarrollando de alguna manera, ¿no? En el no ver solamente la discapacidad, sino hacer acento o acentuar la posibilidad que estas personas tienen, ¿no? Así que bueno, nosotros desde el deporte es lo que pretendemos hacer. Nosotros también generamos también Jacinta Martínez Rancese, ¿no? También que ha tenido grandes resultados, Juan Pablo Castez, también, como bien decís vos, son muchos los deportistas y que compiten a nivel internacional y lo hacen de manera fantástica, con grandes resultados, que eso, entendemos, es una onda expansiva positiva para todos. Sí, sí, por supuesto, ellos han logrado ir a estos torneos y han traído subcampeonatos y campeonatos mundiales y han entrenado como cualquier otro deportista de alto rendimiento, dejándolo todo en los entrenamientos y ni hablar en las competencias, ¿no? Por supuesto que la idea es que esto genere motivación para que otros deportistas, bueno, se animen y otras familias nos pregunten, igualmente nos están llegando, te puedo asegurar que mails a cada rato consultando bien qué es lo que hay que hacer para afiliarse, qué es lo que hay que hacer para esto, para aquello, bueno, uno de alguna manera va orientando a quienes consulta. Pero bueno, un poco la idea, lo que queríamos generar y, bueno, ojalá realmente se pueda lograr todos los objetivos propuestos. Estamos hablando con Graciela Acheli Ibreques, presidenta de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down. Vamos a contar un poquitito, decías recién, de qué se trata, ¿no? De qué se trataba este proyecto. Ustedes de la federación van a promover nueve deportes, corregime, natación, nado sincronizado, gimnasia artística y deportiva, tenis de mesa, atletismo, básquet, futsal, judo y esquialpino, ¿verdad? Exactamente. Esos son los nueve deportes que están actualmente reconocidos por la SUB, que es la Unión de Deportes para Atletas con Síndrome de Down de nivel mundial, ¿sí? Después hay, de cada deporte hay una asociación que los nuclea también a nivel mundial. Pero bueno, a medida que la SUB vaya incorporando deportes, la idea es hacerlo nosotros. Incluso nosotros a nivel nacional lo podemos hacer tranquilamente, porque podemos ir generando los torneos nacionales para ir conformando las delegaciones a nivel mundial. Bien. Nuestro compañero Damiel Schneiderman tiene una pregunta para hacerte. Graciela, crearon la primera federación nacional de deportistas con síndrome de Down y recién hablabas del mail, del teléfono. ¿Llegó algún llamado de afuera, alguna federación de afuera que esté ahí en el mismo camino y les haya preguntado algo o alguna felicitación? No. De federaciones, nosotros entendemos que no hay otras federaciones exclusivas para atletas con síndrome de Down. Tenemos entendido que somos los primeros en organizarnos como tal a nivel nacional y como federación. Nos están llegando consultas de clubes o de entidades o instituciones que tienen deportistas con síndrome de Down y que, bueno, quieren saber cómo es el tema, ¿no? Y pensando en... Perdón, Maxi, hago una más. En lo que es la competencia de acá. Ya hace un par de años los deportistas con síndrome de Down son parte de los Juegos Nacionales Evita. ¿Se piensa en hacer algún torneo nacional exclusivamente para deportistas con síndrome de Down? Sí, y la idea es esa. Esa es el objetivo que ya te digo. Esta movida que se inicia a nivel mundial y que, bueno, nosotros simplemente la desprendimos para lograrlo desde el nivel nacional. Y de Juegos Evita yo tengo entendido que el año pasado recién se logró la categoría exclusiva, que fuera la primera experiencia. Y ahora, bueno, las provincias, distintas provincias, están mirando con buenos ojos eso y me parece que, bueno, está bueno. Está bueno que así sea porque, bueno, nosotros nos va a ayudar muchísimo en los distintos deportes. Es más, antes de generar toda esta cuestión, esta situación, nosotros, como Juan Ignacio es el único atleta con síndrome de Down que hace gimnasia deportiva, ya habíamos hablado con la Confederación Argentina para generar esta categoría. Y realmente habíamos tenido muy buen apoyo y intenciones, intencionalidad de hacerlo, solo que, bueno, después no se pudo porque vino la pandemia y todo lo demás. Y, bueno, nosotros empezamos a generar esto otro que es la Federación. Así que ya no haría falta. Pero había toda una intencionalidad de hacerlo. O sea, a ver qué es lo que nos dice a nosotros, que no estamos tan equivocados. Estamos hablando con Graciela Breck, que es presidenta de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down. Graciela, hacías referencias un ratito de los Juegos Paralímpicos. Y siempre explicamos aquí que en los Juegos Paralímpicos no participan ni personas sordas ni personas con síndrome de Down. Pero ya se empieza a hablar y a trabajar para que en dos o tres ciclos paralímpicos haya alguna categoría específica, ya sea en natación o atletismo, para que puedan competir personas con síndrome de Down. ¿Qué te parece esa posibilidad a futuro? Me parece que es lo ideal. Es a lo que nosotros apuntamos, básicamente. Porque no entendemos por qué no pueden estar en los Juegos Paralímpicos. Tienen que tener olimpiadas exclusivas para ellos. No es lógico. Lo ideal sería que estén incluidos dentro de las mismas olimpiadas, pero en una categoría especial, así como la tienen otras discapacidades, tienen sus categorías exclusivas. Me parece que es a lo que apuntamos todos. Ojalá se dé. Realmente creo que va a ser un gran e importante paso para todos. Bien. Nosotros te comentamos que cada vez que hacemos publicaciones sobre deportistas con síndrome de Down, la repercusión que tiene es tremenda. Es impresionante lo que significa que hay un interés del público, más allá de que tengan o no familiares con síndrome de Down, pero hay un interés real, por lo menos observamos nosotros de las notas publicadas, tanto en el sitio web como en las redes, el impacto que tiene. Y esto también, como sucedió la semana pasada, cuando hicimos el anuncio de la Federación, la llegada y la penetración que tiene en el público en general, las noticias vinculadas a los deportistas con síndrome de Down, es impresionante. Y imagino, bueno, que habrás sentido y sentís habitualmente lo mismo. Sí, sí, absolutamente. Y eso está bueno, está muy bueno, porque quiere decir que hay mucha gente que piensa lo mismo que uno. Y como te decía recién, eso te está dando la pauta de que no estamos tan equivocados en el camino y en lo que uno pretende, ¿no? Y uno no lo hace por su propio hijo, por los deportistas de quienes estamos en la comisión directiva, sino para todos, obviamente, eso a nivel nacional. Está claro, aparte, bueno, Joan, ¿participás? ¿Has participado? ¿Seguís siendo presidenta de la sesión Ayuda a Niños Especiales? Sí, sí, sí. Sí, voy para el tercer periodo ya. Estás en todo, estás en todo. En el Launtenis, con un partido nuevo, ¿no? También. Así que sos una mujer proactiva. Sí, me parece que tenés demasiada información, Bo. Por supuesto, por supuesto, manejamos, nos preparamos antes de cada entrevista, así que vemos en tu perfil claramente una mujer proactiva. Y como bien decís vos, no solamente por tu hijo, sino por todo el colectivo de personas con síndrome de Down, dedicándole tiempo, energía. Recordemos, estás aparte en Esperanza, en la provincia de Santa Fe, cerca de un pueblo muy importante como es el Humberto Primo. Así que ahí un saludo a toda la gente de Humberto Primo. Y no en Capital, donde a veces leía todo el tema de los trámites, siempre son complejos y más en esta época. Así que desde tu lugar, desde la provincia de Santa Fe, acompañada también por los clubes fundadores como Unión, la Fundación Empate de Córdoba, Íntegra Sport de Mar del Plata. Hemos hablado con la gente de Íntegra Sport en algún momento aquí en Paradeportes y también tirando paredes de la Ciudad de Buenos Aires. Los clubes e instituciones fundadoras de esta federación, ¿verdad? Exactamente. Somos cinco fundaciones y clubes fundadores, de los cuales, bueno, cada uno de sus representantes forma parte de la comisión directiva. Pero bueno, nosotros no nos quedamos ahí. También tenemos un grupo más ampliado, en donde hay otros profes y otros papás que también están haciendo de coordinadores, de apoyo, y ayudan y opinan. Y bueno, es así como se construye. La única forma de construir es trabajando en equipo, escuchando al otro, congeniando. Cuando hay diferencia, tenemos que buscarle el punto en común a lo que sea, a esa diferencia y seguir para adelante, por el bien de este, sobre todo de nuestros atletas. Así es. Graciela, agradecerte este contacto. No va a ser la primera charla, tendremos muchas más. Y por supuesto, como siempre decimos, Paradeportes a total disposición de la federación y también la Fundación Paradeportes. Tenemos nuestra Fundación, nuestra Fundación Paradeportes. Así que también para acompañar todo este desarrollo de la federación, que sin lugar a dudas va a tener un camino fantástico, donde cada vez más atletas se van a sumar, más allá de los logros deportivos, y van a lograr un cambio increíble. Y bueno, es nuestro lugar también acompañarte a vos, a toda la federación y a todos los atletas, como lo hacemos habitualmente. Graciela, te mandamos un saludo muy grande. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿no? Por favor, gracias a ustedes por esta oportunidad, por este momento. Y bueno, si los medios nos van a apoyar como ustedes, seguramente vamos a lograr los objetivos. Así que un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Y así pasó Graciela Ché Libre, que es presidenta de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down de la República Argentina. Esta nueva federación que va a agrupar a todos los atletas con Síndrome de Down. Y la verdad, hacía falta. Hacía falta una federación que se ocupara y se preocupara por los atletas, por los muy buenos atletas que tenemos en la República Argentina. 22 horas, ya nos tenemos que ir. Nos encontramos. Saludos a Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman. Y nos estamos yendo hasta el miércoles que viene aquí en Paradeportes Radio. Por supuesto, nos pueden seguir en paradeportes.com, en todas las redes sociales, pero ya nos vamos. El próximo miércoles a las 21 nos encontramos aquí, en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado e inclusivo y paralímpico argentino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!